¿Desde cuándo son tan cercanos ustedes dos? Ah, te gustan los chicos aburridos, ¿eso y eso no es cierto? Eres muy superficial, Nino. ¿Tienen algo de malo los chicos guapos? ¿Dices que solo importa la belleza interna? Y si así fuera. Ah, ahora entiendo. Por eso te vistes tan mal, porque no te importan las apariencias. ¿Crees que esas uñas en serio se te ven bien? Entonces sigues sin entender nada, ¿eh? No, y no me importa lo que dices. ¡Suscríbete al canal!